Hola que tal muchachos, mi nombre es Rinaldo y en esta ocasión voy a mostrarles como pueden levantar el servicio web en Packet Tracer, más que nada simularlo, verdad, porque realmente no lo está levantando, solo lo está simulando pues para ello aquí he hecho una topología sencilla, en el que hay un router en el centro, hay tres switches cada switch maneja una red y algunos dispositivos, de hecho el switch de aquí arriba tiene un servidor, es un dispositivo final esto lo puedes encontrar aquí en dispositivos finales, el icono que veas grande dice genérico, de hecho abajito dice serverpt este es el que vas a utilizar para poder simular el servicio, le das clic a tu server y aquí te dice los servicios que tiene a nosotros nos interesa por ahora solamente el http que es el web, este servicio por defecto ya viene encendido de hecho también trae para conexión segura y bueno para acceder a él simplemente tienes que ir a una computadora ya debes tener aquí tu red andando, debe haber pin entre los diferentes dispositivos por lo que voy a probar desde esta laptop, me voy a ir al navegador y aquí voy a escribir la dirección IP del servidor que es en este caso es 192.168.1.3, esta es la dirección IP que le he asignado al servidor le voy a dar en go y me va a mostrar más o menos una ventana así, de hecho la url le va a cambiar a http y puedes navegar en él, es una página sencilla pero aquí está simulando que realmente está conectándose a un servidor web si tú quisieras por ejemplo probarlo con una laptop normal que obviamente no está levantando este tipo de servicios vamos a escribir la dirección le vamos a dar en go y como puedes ver no hay conexión http por lo que en resumen para cuando quieras levantar un servicio web tienes que instalar un dispositivo final o poner un dispositivo final en tu topología asignarle un IP que tenga visibilidad en todas las demás subredes y simplemente irte a la computadora que quieras acceder te vas al navegador y aquí escribes la dirección IP del servidor si esta información ha sido de tu utilidad no olvides dejarme un me gusta en el video y like en la página de facebook suscribirte al canal para estar al tanto de los nuevos videos en la descripción del video encontrarás la información necesaria para contactarme si deseas hacer una donación estarás contribuyendo a mantener el canal también atiendo pedidos personalizados y ofrezco asesorías personalizadas bueno muchachos nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!